Mirá que lindo el mercado, acá las frutas, las verduras, mirá que lindo Como oscurecen acá las cosas la gente Chauchones, uno zucchini, uno pepino Ocra, berenjena Bienvenido a India Mirá, mirá este que viene acá al frente Bienvenido, bienvenido, aquí te digo que el sello manda el chavar Muele, te lo leo